Buenas noches y bienvenidos a un programa más de El Monte de las Ánimas, el espacio de televisión donde emitimos cada semana un nuevo episodio de la serie Avernos, La Mirada del Diablo, esta serie creada por la compañía Teatro de Ánimas y cuyos integrantes, bueno, algunos de ellos, como Cada Noche, nos acompañan en el coloquio previo que vamos a realizar. Hoy contamos con la presencia de Almudena, bienvenida otra vez, Susana que la estás cogiendo ya al gustillo. Sí, me encanta venir. Buenas noches. Buenas noches. Cristian también. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Hermes. Buenas noches. Hola. Bienvenidos todos otra vez. Como siempre, como antes de empezar el coloquio, si os parece, esperamos un momentito que creo que tienen algo que decirnos desde los rincones perdidos de habernos. El destino nos ha elegido. Nos creemos dueños del libre albedrío, pero no podemos luchar contra los resignios de la naturaleza cuando nos llega la hora. ¿Qué me ocultan mis ojos? Es el señor Galán. ¿Ves al suelo con un cuchillo clavado en el pecho? ¿Quién es ella? Alma de niebla, rendida ante el cadáver. Muestra sus manos bañadas en sangre como gesto acusador. Cada uno de nosotros está condenado a interpretar el papel que le ha tocado. Avernus no es más que el escenario de una oscura representación. He aquí el escenario perfecto para un crimen. Hace gala de la elegancia precisa que rige la meticulosidad del asesino. También es un lugar lo suficientemente apartado como para abrir de par en par las puertas de la discreción y la cautela. Encendemos las luces, desempolvamos las cortinas y damos lugar a una farsa bajo la cual ocultamos todos nuestros secretos. ¿Dónde está la estatua de tamaño natural, señor Malpartida? Fue robada, todo el mundo lo sabe. ¿Robada? ¿O quizá destruida por su creador para borrar las huellas del delito? ¡Es usted un miserable, doctor! ¿Pretende desacreditarme usted? ¡Un mezquino traficante de órganos! ¡Deje de dar palos de ciego, señor Malpartida! Lamentablemente siempre hay quien se cree en poder del libre albedrío para desafiar al mismo destino. Dígame, señorita de Niebla, ¿asesinó usted a Raimundo Galán? ¿Cambiará algo la respuesta? Señorita de Niebla, así no llegamos a ningún sitio. Límítese a responder de forma concisa y con sinceridad. Yo no maté al señor Galán. ¿Pero estaba allí cuando lo hicieron? Estaba allí cuando cayó muerto. ¿Quiere decir que fue apuñalado antes de llegar a la sala? Yo no he dicho nada. Las conclusiones las tienen que sacar ustedes. No es lícito ofrecer nuestra simpatía a quien delata nuestro simulacro y expone los secretos a plena luz. Señores, la policía dejó esto para ustedes. Debe de ser el abrecartas. Estupendo. Gracias, Licaón. Extráigalo a la muerte. Lo someteremos inmediatamente a la prueba del carbón activo. El destino nos ha elegido. Cada uno sabe lo que tiene que hacer para interpretar su papel y llevar el drama hasta el final. Pues era el doctor Espinosa que nos traía estas inquietantes palabras. El episodio que vamos a ver hoy de Avernos se titula La noche de la Candelaria. ¿Por qué? ¿Qué es la noche de la Candelaria? Pues la noche de la Candelaria es una festividad cristiana. Y bueno, como casi todas las festividades cristianas, tiene su origen en una festividad pagana. En este caso, la festividad celta de Invol, la más conocida del Torre Ferreros. Y Invol era una de las cuatro festividades que celebraban la fertilidad en el calendario celta. Directamente Invol significa en el ombligo, que es el lugar de gestación. Tenía mucho que ver, pues era la época de la lactancia de las ovejas, cuando se celebraba el renacimiento de la primavera. Era una promesa del fin del invierno y de la entrada de una nueva época donde todo recomenzaba. Para ellos era un renacimiento. Y también era una festividad que tenía mucho que ver con la luz. De hecho, en muchos sitios se la conoce como la fiesta de la luz. En países de habla inglesa se le llama Candelmas, que es literalmente la fiesta de las velas. Y toda la luz tenía mucho que ver en esta tradición. En la vertiente cristiana era un momento de purificación. Y también era mucho de renacimiento. Fue el momento en el que el niño Jesús era presentado en el templo de Jerusalén. Con lo cual, para ellos, para quien sea cristiano, es una esperanza de algo bueno. De toda la limpieza de todos estos pecados, todas estas cosas. Y la Virgen María había pasado su periodo en los hermanos días. Pero bueno, había un periodo después de dar a luz en el que una mujer podía ser purificada. Y ese era el momento en el que la Virgen María podía ser purificada. Entonces, todo este concepto de purificación se trasladó a que en las iglesias era el momento donde se purificaban las velas. Por ejemplo, en una de las tradiciones, el día 2 de febrero se purificaban las velas que se utilizaban durante la liturgia a lo largo de todo el año. Y, por ejemplo, en países de tradición germana, se ocasionó que estas velas tenían la tradición de ponerlas en noches de tormenta, noches como muy oscuras, que la gente tenía todo este miedo tan tradicional que te crean las supersticiones. y ponían las velas para ahuyentar a los diablos y los demonios, para proteger las casas. ¿A quién habernos esto? Es muy curioso. ¿Qué relación tiene con habernos? Ya empiezo a ver un poco por dónde va. Es un poquito opuesto nuestro concepto. Este capítulo es el fin del primer acto. Es como si dijéramos que era una obra. Al primer cabo, originalmente era una obra de teatro. Y, bueno, en este final del primer acto es como si algo se viniera encima de los personajes. Sí, bueno, es cierto que precisamente en Avernus esta festividad se utiliza un poco por oposición. Porque todo esto que comentaba ella sobre la dedicación a la luz, a la iluminación. Y además es como un nuevo renacer. Y precisamente en Avernus lo utilizamos para cerrar un ciclo. Porque además este capítulo representa a nivel dramático el final del primer acto. Con lo cual un poco la idea se utiliza como oposición. Pero además hay una referencia a la noche de la Candelaria que quizás es más desconocida. Y tiene que ver con el folclore flamenco. Y parece ser que en esta noche el diablo aprovechaba para emerger de su escondrijo. Y llevarse a las almas en pena que pudiera encontrarse por los caminos. Con lo cual lo que hacía la gente precisamente era rodearse en la noche de la Candelaria de muchas luces. Para evitar la presencia del diablo. Y esto tenía un poco que ver con lo que comentabas de las velas que se utilizaban para purificar y para ahuyentar a los demonios. Veo que cada vez la trama se va atiniendo de un halo más supersticioso. Se va envenenando incluso a los personajes. Bueno y aparte de lo que acabas de decir tú de la noche de la Candelaria, de la tradición germana. Hay una referencia literaria también que aparece en una novela que es muy importante. Porque creo que Adernos, la historia de Adernos está basada en la parte de la verdad que es Malpertuis. Sí, bueno. Además creo que hablamos de ello en algún momento. Y es cierto que en Malpertuis también se habla de la noche de la Candelaria y se habla de esta referencia del folclore flamenco. Y bueno, creo que esto es otro de los puntos referenciales que Malpertuis tiene respecto a Adernos. Adernos respecto a Malpertuis en este caso, ya que Adernos es una idea que surgió precisamente tras la lectura de Malpertuis. Y tiene un montón de referentes acerca de esa novela y acerca de ese mundo de superstición del que estabas hablando y de cómo se maneja esa superstición. Y invitamos a nuestros espectadores que lo lean, pero después en otra serie. Primero nosotros. A mí lo que me parece interesante de este capítulo es que se vuelve a mostrar ese combate o ese enfrentamiento entre la novela victoriana y la novela gótica en nuestra serie. Sí, porque tenemos los procedimientos de nuestros investigadores que han estado haciendo sus pesquisas, han estado haciendo su recolección de pruebas. Certamente, esperamos que en este episodio por fin veamos el resultado de la arquiloscopia que nos tienen aquí enganchados en las cosas. Y efectivamente, lo que va a pasar en este capítulo es que estos investigadores por primera vez van a tomar parte activa en la resolución de lo que viene siendo el misterio. Y por el otro lado, tenemos esas figuras literarias, líricas, poéticas, esos entes supersticiosos y fuertes y místicos que van a hacer acto de aparición conforme va avanzando este capítulo. Y se van a enfrentar a la vez. Y me gustaría reseñar que además el montaje y la luz de este capítulo, conforme van llegando esos momentos más líricos y más poéticos, van a actuar para favorecer estas figuras y estos hechos. Sobre todo, y sin entrar en spoilers, en la parte de Marina Ceballos que va a tener un momento estelar fantástico y fabuloso, vamos a ver luces inexistentes, vamos a ver que la favorecen y vamos a ver planos y una composición, un dinamismo en la edición que es novedoso en Avernus. Sí, ciertamente, además, esto era una de las premisas, trabajar con ese simbolismo de los elementos técnicos y es cierto que en Avernus todo va cobrando una forma más teatral a medida que se va volviendo más irreal. Y el juego de las luces cada vez se vuelve más irreal. En este capítulo esto comienza a cobrar bastante presencia. Y además es cierto, esto que comentabas de los dos caminos, la novela victoriana y la novela gótica, que eran dos líneas paralelas que de momento iban canivando en Avernus y de pronto aquí se empiezan a fundir y empiezan a conjugarse en una sola forma. Y además hay una fórmula que está robada, prestada, de la novela de detectives, que es esa reunión con todos los personajes. Por lo general en esas novelas, esas reuniones con todos los personajes... Sería ser el final, digamos. Exacto, sí, suele ser para plantear las conclusiones finales, para la resolución. Capitular. Exacto. Pero estamos a mitad de la serie, con lo cual no puede ser. Claro, aquí lo que hacemos es cerrar un ciclo con ello, pero habréis muchas más interrogantes, ¿no? Ajá, perfecto. Hablamos del tono supersticioso que está empezando a adquirir la trama, así como... Quería señalar una última cosa, y es que en el personaje protagonista, yo creo que podemos ver en él mismo, en esa misma persona, la lucha de estas dos vertientes. Es un hombre muy práctico, de Sebastián, nuestro amigo Sebastián. Pues vemos en un hombre muy práctico, un hombre que quiere llegar a la resolución de este caso, pero al mismo tiempo tenemos esos ataques epilépticos, y en ellos pues hay una fuente de elementos sobrenaturales, de símbolos, de algo que no entiende y que le sobrepasa. Y habría que estar, creo que el público tendría que estar muy atento en esas partes. Sí. Y yo, al ir a lo que comentabas de la superstición, creo que es importante señalar algo. ¿Tu personaje? Bueno, mi personaje realmente es el más supersticioso de todo habernos, ¿no? Pero aparte de mi personaje, hay que ver cómo empieza el capítulo, y ahora y después ya podemos hablar de ello, pero vamos, realmente sí, en este capítulo aumenta muchísimo el ambiente de superstición en todos. Como decías, mi personaje es el más supersticio, o sea, desde el principio se ve que Elisa Romea va todo el rato con su rosario, siempre está rezando, pidiéndole a la Virgen que nos castigue, o a Dios, a Jesús, o a quien sea, o a todos los santos, porque está continuamente rezando, pero no es que sean religiosas sin más, es que es una religión más oscurantista, ¿no? Sí, sí, creo que es un carácter más supersticioso que el rato, ¿no? Claro, claro, más que el rato es muy, muy, muy supersticioso, es como la mujer temerosa de Dios, y ella va contagiando a lo largo de toda la serie, cada vez más, a todos los personajes de esta superstición, entonces parece que hay que tener cuidado con todo, porque en cualquier momento Dios nos va a castigar por nuestros pecados, ¿no? Eso va aumentando también el clima de misterio, y bueno, contagia a todos los personajes menos animados, que son los personajes que vienen de fuera, son los que escapan un poco de esto, porque se los vienen de fuera, no viven en la casa, y se escapan un poco, aunque bueno, en algún punto pues va a ir influyendo. Ya no podemos decir más sobre esto, que luego se nos escapan pequeños spoilers, y que teman los personajes de Dios, porque la que se nos viene encima, tela. ¿Os parece si los clarecemos para que nuestros amigos que nos están viendo puedan saber también de qué hablamos, y a la vuelta lo retomamos y lo comentamos? ¡Gracias! 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 La noche se ha levantado helada. Las plañideras del viento cruzan los campos, como almas perdidas de una pena negra. Es el lamento de la Candelaria O el malvajío de una presencia aberrante Me inclino más por esto último ¿Y qué hace ella entre nosotros? ¿Por qué no tiene al menos la decencia de retirarse a su alcoba Ya que nos vemos obligados a soportar su regreso? La ley decide, doctor Y este espacio es para todos sus habitantes Con mayor peso para su regenta Vaya a dormir a los perros, Licaón Y líbrenos de su rústica moral Cuídese de que no vaya a buscar la tranca Y le duerma a usted de manera concluyente Vaya, las ansias de matar son como una peste aeróbica Que toma posesión de todo aquel que respira más aire del que debería ¡Basta, doctor Espinosa! La situación es tensa para todos Nadie quiere a esa mujer aquí Pero puede usted ahorrarnos tanto vilipendio No, este hijo de mala madre tiene razón Yo encierro al Nazario en mi cuarto Y lo privo de la luz del día Porque se trata de mi propia vergüenza Que haga ella de igual modo con las suyas Donde no tengamos que sufrirlas ¿Y qué hacen nuestros dos agüesos que la han liberado? ¿Por qué no bajan y nos ofrecen una explicación? Usted les ha subido las viandas, Melissa ¿Acaso no le han dicho nada? No, únicamente gracias ¿Alguna razón habrían de darle? No lo sé Y si fue así, no lo recuerdo Maldita usted y sus olvidos ¡Basta! Yo sí fui notificado por los investigadores Me pidieron que los mantuviera aquí después de la cena Ellos bajarán de un momento a otro Con asuntos atinentes al caso ¿Qué asuntos atinentes? ¿Van a interrogarnos? No lo sé Ni siquiera sé lo que significa atinentes Yo solo les transmito lo que ellos me pidieron Maldito usted y su ignorancia Maldita esta noche gélida de la candelaria No consigo calentarme Y maldita esta incertidumbre Malditos todos Cállense de una vez No hablemos más delante de ella Eso Tal vez el vacío del silencio la obligue a marcharse Señoras, señores Buenas noches Vaya Al fin se han decidido hacer acto de presencia Caballeros Considero un insulto Que tengamos que compartir salón Con quien todavía es sospechosa de asesinato Cállese, doctor Como variante Licaón Quería haberle dicho que estuvieran todos aquí después de la cena Falta la señorita Ceballos Ah No pensé en ella cuando dijo todos Vaya a buscarla Los descubrimientos de hoy No excluyen a ninguno Sí, señor ¿Para qué traer a ese jilguero demente Si no va a entender nada de lo que tenga que revelar? Déjeme el tratamiento de la demencia a mí, doctor Espinosa Es mi especialidad Usted Limítese a recetar láudano Belisa Gracias por la cena Un caldo reparador para una noche invernal como esta Gracias ¿Y bien? ¿Qué tienen que decirnos acerca de esa joven? La han interrogado hoy, ¿verdad? Correcto, señorita Tudor Si es así ¿Por qué no la devuelven ya a la cárcel? ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Ha dejado de ser sospechosa ¿Cómo dice? ¿No es sospechosa de asesinato? Al menos No del de Raimundo Galán ¿Cómo puede ser? La encontraron sobre el cadáver Manchada con su sangre Hechos irrelevantes Me inspira a usted desconfianza desde el principio, señor Bastida Me ahorraré decirle lo que me inspiró usted a mí, doctor Espinosa No es el tema que nos ocupa Aquí está la señorita Ceballos Buenas noches, mi querida dama ¿Qué quiere? ¿Otro autógrafo? Esta noche no, señorita Ceballos Acomódese con el resto Entonces, ¿puedo sentarme junto a la chimenea? Por supuesto Doctor, sea caballero y saque sus zarpas de ahí Para que pueda sentarse en nuestra amiga Bien Es así de simple Hoy hemos compulsado las huellas del abrecartas Con las que tomamos ayer de todos ustedes Por supuesto, la señorita de Niebla Fue igualmente sometida a la prueba esta tarde Tras ser interrogada ¿Y han descubierto algo? No creo que pudiera verse nada después de tantos días Las huellas no desaparecen así como así, señorita Tudor Las huellas, no obstante Estaban algo degradadas Pero de todos modos fueron concluyentes Mucho más de lo que esperábamos En este abre cartas, señores Se hallan las huellas de un asesino Nos tienen asco a señor Bastida Diga ya lo que tenga que decir Creo que todos suponen qué huellas hallamos en el abrecartas Cada uno de ustedes cree que hallamos su propia huella Pues lo cierto Es que en este abrecartas están impresas las huellas de todos ustedes ¿Es cierto eso? De todos, menos de la señorita de Niebla Lo cual la descarta como sospechosa ¿Qué quiere decir entonces? Insinúa que cualquiera de nosotros pudo haberlo hecho ¡Necio! Vaya descubrimiento Estamos casi como al principio A excepción De que Alma de Niebla ya no está acusada Y de que todo aquel que no disponga de un motivo de peso Para haber empuñado ese abre cartas Podría ser formalmente acusado No puede hacer tal cosa Diga mejor que no lo haré Puesto que me guía el buen juicio Pero la policía local Está ansiosa por hacer girar la manivela del garrote Así que ya pueden exponer sus razones Melisa, comienza usted ¿Recuerda haber utilizado el abre cartas el día 30 de enero? Yo... Ya saben de mis lagunas mentales Ustedes mismos lo notaron nada más llegar ¿Cómo podría recordar eso? Veo que esos olvidos comienzan a resultarle muy útiles No querrá insinuar que... No insinuamos nada Pero trata de hacer memoria Pues es un asunto muy grave Seguro que lo usé Lo utilizo a veces Para abrir cartas Jamás recibe ninguna Creo que en el tiempo que llevo en Avernus No la he visto usar nunca ese abre cartas Pero yo... ¡Cállense! Dejen que conteste Ya les llegará su turno de hablar Mientras ella trata inútilmente de recuperar la memoria Permítanme que les ofrezca mi coartada Yo utilicé el abre cartas por la razón más obvia Abrir una carta Era un pago del ayuntamiento Conservo el sobre por si es de su interés Una buena baza Reservarse el primer lugar para ofrecernos la coartada más obvia Ya nos enseñará más tarde la carta ¿Y bien, Melissa? Yo también tengo un motivo de peso Tomé el abre cartas para asajar una pústula del Nazario ¿Cómo dice? Sé que suena raro, pero es la verdad A veces se le forman pústulas infecciosas Me veo en la obligación de reventarlas Para que no se le gangrene los miembros Renuncio a utilizar una herramienta cualquiera Que podría ocasionar una infección aún peor Y tampoco me parece conveniente usar un cuchillo de la vajilla Por más que luego se la ve ¿Y desde cuándo ha tenido esos miramientos? Así que le saja con el abre cartas Siempre lo hago Es lo único que tengo a mano Yo he estado con ella a veces cuando lo ha hecho Puedo corroborarlo Vaya, el amante fiel de la prostituta ¿Cómo no iba a defenderla? Seguro que ella también corrobora la coartada del señor Malpartida Traten de mantener la calma ¿Qué dice usted, Malpartida? Bueno, como sabrán, a causa de mi ceguera Solo soy capaz de tallar lápidas de factura fácil Aunque también me gusta dedicarme a tallar pequeñas figuras de madera Con leños que el hicao me trae del campo Una cuestión de nostalgia El día del crimen Era incapaz de encontrar mi navaja Así que... Usé el abre cartas ¿Tan ansioso estaba por dedicarse a una labor tan ligera? ¿Es cierto lo que ha contado el señor Malpartida, Licaón? Cierto es que le consigo leños para que talle Pero no sé si ese día lo hizo con el abre cartas Por lo general usas una baja Si nos enseña la figura, quizá podamos comparar la talla con el filo Por supuesto, la tengo en mi acoba Lo dejaremos también para más tarde ¿Vas recordando, Melissa? Tengo el recuerdo de haberlo utilizado Tranquilícese Aún no está acusada de nada Ninguno de ustedes lo está Por mi parte, puedo decirles por qué usé el abre cartas El doctor rompió la llave de la puerta de la cerradura de su cuarto Y me pidió que extrajera el trozo partido Lo hice con el abre cartas ¿Corrobora usted su historia, doctor Espinosa? Corroboro que rompí la llave y que Licaón la extrajo Ignoro con qué lo hizo Usted estaba allí mientras arreglaba su maldita cerradura ¿Y cree que me parecen tan interesantes sus labores Como para poner la más mínima tensión en ellas? Está bien Señorita Ceballos Sí, doctor No Soy Pedro Lamortez, de la Policía de Justicia Lo sé, doctor No importa ¿Ve usted este abre cartas? Por supuesto El ciego es el señor Mal partida La evidencia es aplastante ¿Recuerda haberlo utilizado hace tres días? Lo recuerda a usted, doctor No, Marina Céntrese en el abre cartas No sacará nada de esa trastornada Julia No siga los pasos del doctor y guarde silencio Es un abre cartas precioso Un regalo, doctor ¿No dijo que esto era su especialidad, señor Bastida? Señorita Ceballos ¿Recuerda el crimen del 30 de enero? Ni siquiera saben qué fecha vive Por Dios Cierren sus bocas de una vez El crimen Sí Lo recuerdo Allí estábamos los Siete Entre la oscuridad La llama era intensa Pero se extinguió Enseguida ¿Recuerda haber visto ese abre cartas En el pecho del difunto? Recuerdo a la joven Estaba envuelta en sangre Gritaba como un animal Alma de niebla no profirió un solo grito Sí Gritaba a la luz de una efímera llama Cercada por los siete Que allí nos habíamos reunido Siete Pero si solo éramos seis ¡Silencio! ¿Quién era el séptimo, Marina? Era el señor Galán Estaba muerto Pero hasta entonces estuvo vivo Doctor Esa joven firmó su condena ¿No pudo salvarla? ¿No pudo evitar ese horrible asesinando? ¿Ninguno de nosotros Quiso evitarlo? Eh, perdí relilo ¿A Alma de niebla se condenó? ¿Vio usted cómo asesinaba al señor Galán, Marina? ¡Cállese usted! Las bueyes de Alma de niebla Son las únicas que no están en el abre cartas Doctor, debía salvarla ¡No siete, la condenamos! Está delirando Sí, lo recuerdo Elisa Ahora lo recuerdo La imagen me ha venido como un golpe en las sienes Ese día sorprendí a la señorita Ceballos en la cocina Intentando abrir una caja de galletas Con el abre cartas Yo se lo quité Y la llevé de nuevo a su habitación No solté el abre cartas Hasta que no volví abajo ¿Dónde lo soltó? En la cocina, creo De donde yo lo cogí Para arreglar su cerradura, doctora Espinosa Bien Dos coartadas por el precio de una Una lástima, Melissa Nadie puede corroborar su historia ¿O puede usted, señorita Ceballos? Me matan de hambre Me encierran ahí arriba para no oírme cantar Pero si no canto para los demás ¿Para qué querría hacerlo? Entonces abrió la caja de galletas con el abre cartas A usted le encanta oírme cantar No es verdad, doctor Si usted lo dice, señorita Ceballos Mi voz está muy clara esta noche Escuche Cante, Marina, cante Gracias a usted he podido recordar Me ha salvado del garrote vil ¡Tanto Dios! ¡Cuánta bajadería! Entonces Si todos tenemos una cortada válida Estamos descartados como sospechosos No del todo El hecho de que... ¡Basta, Marina! Gracias a Dios El hecho de que utilizaran el abre cartas Para otros fines No quiere decir Que no lo utilizaran también Para clavarlo en el pecho del difunto Entonces ¿A qué viene toda esta mascarada? Suficiente para mí Me retiro a descansar Yo también me retiro Esta noche me está poniendo los pelos de punta Vamos, Lucio Habrá que ordenar la secuencia de los hechos, Lamorte Será mañana por la mañana Si no le importa Iré también a descansar Por supuesto Ha sido una jornada larga Buenas noches Señores Que pase de una vez La noche de la Candelaria Vamos, Licaón Tienes que matar un cabrito Para la comida de mañana Señorita Ceballos No se preocupe, Melissa Yo la acompañaré a su alcoba Como quiera Buenas noches, señor Bastida Marina El doctor me ha abandonado Tranquilícese, Marina Ahora estamos solos Cuénteme en detalle lo de aquella noche No, no quiero pensar más Vamos, haga un esfuerzo Estoy a su lado Dijo usted que eran siete Los que estaban alrededor de Alma de Niebla Lo dije Sí Siete jueces éramos Rodeando a la joven Todos firmamos sentencia por ella Pero Nadie quiere recordar ahora El olvido Es la redención de los Condenados ¿Eso fue antes de la muerte del señor Galán? Mucho antes de que pudiéramos olvidar Hoy Solo usted puede asumir la suerte de nuestro anatema Mi señor ¿Quién era el séptimo, Marina? ¿El difunto? Únicamente el espejo del pasado Podría responder a esa pregunta Todos Aguardamos impasibles ante los aullidos de esa joven envuelta en sangre Alma de Niebla estaba envuelta en sangre Entonces eso fue después del crimen y no antes Todo tuvo un antes y un después Nada pudo ser igual a partir de la tragedia Como si nuestro mundo hubiera ardido en llamas Entiendo, pero trate de pensar en aquella noche No quiero pensar más Quiero mi laudano ¿Dónde está el doctor? Necesito mi laudano El doctor Espinosa ha ido a descansar, Marina No, él no Él no descansa ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estaba el doctor aquella noche? Mi laudano, señor De mi laudano ¿El doctor Espinosa no descansa? ¿Qué sabe usted de él? No me haga pensar más Si llame al doctor para que me dé mi dosis de laudano ¿Le da el laudano para que no lo delate, Marina? Cállese Usted acusa y acusa, pregunta y retuerce los hechos Pero no los asume ¿Y qué debería asumir yo? Usted es el único que puede asumir la condena por todos nosotros Y soy el único que puede esclarecer este caso Pero necesito su ayuda ¡No! ¡Basta! Mi laudano El doctor Espinosa no está, Marina Mi laudano, señor Ayúdeme a olvidar Dios no quiere cantar si no es mi laudano Mi artez me hace recordar Mi tortura retuerce Y acusa Todos Alrededor de las llamas Las llamas que habrían de iluminar Nuestra eterna condena Y esa joven envuelta en sangre Junto son esos gritos de mi cabeza Va a soñar infamias ¿Quién soy yo para hablar? ¡No me atormente más! Usted quiere respuestas Pero todos los hemos aprendido a olvidar Y mi voz no quiere cantar ¡No me atormente más! ¡Y mi voz no! ¡No me atormenta! ¡No me atormenta! ¡No me atormenta! Está bien, Marina Tranquila No la interrogaré más Tranquilícese Iré a avisar a Melissa Para que despierte al doctor Espinosa Y le dé su dosis No No haga que le despierte otra vez Pues él no descansa ¿No será una molestia Si necesita su laudano? Ya Ya pasó La tormenta dura poco Después viene La ignorancia Del olvido ¿Prefiere entonces esperar a mañana? Mi señor Ninguno de nosotros Tiene un mañana El espejo del pasado La ignorancia del olvido Realmente entonces La demencia esconde en su cripto La liamuda Un mensaje del inconsciente Únicamente juega con nosotros Para ponernos a prueba La tormenta dura poco ¿Cuánto tiempo lleva en este estado? ¿No lo contabilicé? ¿Unos segundos? Tal vez unos minutos ¿Minutos? Santo Dios El tiempo pareció desvanecerse Mientras lo observaba Había salido unos momentos Y cuando volví aquí Lo vi así Solo En el suelo Retorciéndose ¿Por qué no avisó a nadie? Estaba como hipnotizada No sabía lo que le pasaba Su inconsciencia Pudo haberle costado al señor Bastida Una desgracia Suerte tuvo De que me hubiera olvidado El libro de notas Y volviera a buscarlo ¿Qué sucede? ¿Otro ataque? No se preocupe Ya pasó Estoy bien La muerte Ayúdeme a sentarme Sí, señor Bastida Licaón Écheme una mano ¿Mierda Melisa? Melisa Vaya a acostar a Marina Insiste en que le den Una dosis de laudano Esta noche Espere un momento Quizá el señor Bastida Necesite ahora más cuidados ¿Qué quiere decir? Ha tenido uno de sus robos ¿Arobos? El señor Bastida Sufre de epilepsia Pero no se preocupen Ya pasó Un alienista epiléptico Es grotesco Tan grotesco Como un médico Traficante de órganos Pasaré por alto Su insulto Dado su estado No es momento De entrar en disputa Señor Bastida ¿Y usted? ¿Estaba en la sala Cuando le dio El ataque de epilepsia? En parte Sí, en parte No ¿Qué quiere decir? Había salido un momento Y cuando entré Lo vi tirado en el suelo Fue como si penetrara En un sueño Como si no estuviera aquí O como si estuviera aquí Y en otro lugar Al mismo tiempo Sea o no Una asesina Está completamente loca Melisa Melisa Ocúpese de Marina Yo me encargaré De mi compañero Como usted diga Señor Lamorte Aunque no es santo De mi devoción Me debo A mi juramento Hipocrático Puedo Puedo Resetarle algo Su juramento Hipocrático Es más bien Un juramento Hipócrita Ni siquiera es capaz De ayudar a Julia Con las pústulas De su hijo Que se lo lleven Los diablos Estaríamos demasiado cerca Doctor No se preocupe El señor Bastida Está ya bajo Prescripción médica La muerte Lléveme arriba Necesito descansar Sí señor Bastida Licaón Ayúdeme a llevarla arriba La crisis ha debido Ser grave Sí señor La muerte ¿A dónde va? ¿Es que acaso Teme quedarse a solas Conmigo? Quizás los dos Todos tenemos El mismo miedo ¿Acaso le incomoda Que sea el único De la residencia Que no se deja Impresionar Por su autosuficiencia? Yo no le tengo miedo Señorita de niebla Conozco su juego Se disfraza De víctima Mientras mancha Su mirada De una cínica Vanidad Camina entre nuestras Presencias Ausente Como si no pisara Al suelo Como si estuviera Muy por encima De todos nosotros Sin dedicarnos Ni una palabra Ni una consideración Debe detenerse Debe detenerse Por un ángel celestial Pero no Usted no es mejor Que ninguno De los que nos pudrimos En este antro Todos Formamos parte Formamos parte De la misma miseria Si usted lo dice ¿Acaso es usted Un ángel Disfrazado De falsa pureza O un demonio Condenatorio Que contamina Las intenciones Y los sueños Desde una lejana Indiferencia No me toque Doctor Solamente la ha tomado Del brazo ¿Es acaso un crimen? Teme que la contamine Con mi tacto ¿Qué intenciones cree que abriga? No me interesan Lo más mínimo Sus intenciones Claro Usted no es de este mundo Yo soy demasiado humano Para ponerle una mano encima Simplemente es demasiado infame Súcubo provocador Pues debería interesarle Porque quiero Precisamente Lo que usted más teme Demostrarle lo sucia que es ¿Se cree intocable? ¿Una belleza reservada Para los dioses? ¿A qué se debe Este perverso ejercicio De lujuria soterrada? Aléjese de mí Voy a salir Oh, no Hasta que sienta Que es de sangre y carne Como somos todos Que su aliento Es tan vil Y su respiración Tan sucia Como la de todos Los seres humanos Ah, sucia ¡Sáquame! Cuanto más te niegas Más aumentas El deseo Bruja enredadora Aúlla 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 como un animal Aúlla Con la misma depravación Que aúllamos todos Cuando nos rendimos A los instintos Más bajos ¿Qué son esos gritos? ¿Qué ha pasado aquí? Déjame ver ¿Es el doctor Espinosa? Está muerto Malditos Estamos todos malditos ¿Qué es este escándalo? ¿Qué ha pasado? Han matado al doctor Espinosa Otra vez rendido ante alma de niebla ¿Señorita de niebla? No sé lo que pasó El doctor trataba de someterme Quise salir de la sala Pero él no me dejaba Quiso abusar de mí Y por eso lo mató ¡No! Yo no lo hice Alguien le clavó esa tranca desde las sombras Y no pudo ver quién fue Salió de la oscuridad Y yo estaba tratando de zafarme del doctor Esta vez sus manos no están manchadas de sangre Pero el muerto tiene clavada la tranca de Licaón Es cierto Licaón es tu tranca de matarifes Sí Pero yo no se la clavé Yo la dejé aquí cuando encontramos al señor Bastida Arrobado por su enfermedad ¿Qué enfermedad? Siempre ha estado Enamorado en secreto de alma de niebla El señor Bastida se desmayó Y yo ayudé al policía a sentarle Usted me lo pidió, señor Lamorte Me pidió que lo ayudara a subirlo Y yo dejé aquí la tranca ¿Quién más podría manejarla como usted? Cualquiera puede hacerlo ¡Matar es fácil! Yo lo hago todos los días Matando a los animales de la granja Mato Para que todos ustedes puedan sobrevivir ¡Silencio! Ya resolveremos los puntos oscuros Con usted, Licaón Y con usted, señorita de niebla Hasta entonces Y debido a que ahora Vuelven a ser todos sospechosos Declaro un estado de sitio en la residencia Desde este momento Queda prohibida la salida de Avernus Para todos sus habitantes Si no es con mi permiso ¡Suscríbete! 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 de vuelta aquí en el Monte de las Ánimas, en la misma casa que acoge a todos estos personajes de Avernos, parece que hemos llegado a un punto de inflexión en la trama. Aquí la que parecía más obvia de repente... Es lo que decíamos antes, parece que cuando los investigadores reúnen a todo el mundo al final de las novelas es el final, lógicamente señalan a uno, tú eres el asesino, pero en nuestro caso, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo ha cogido ese abre cartas y todo el mundo tiene una corta, salvo la sospechosa más obvia, salvo la sospechosa, pero la sospechosa ha quedado absuelta. Entonces hay una trama completamente nueva, por no hablar, además del interrogatorio posterior que ha tenido con la señorita Marina, donde el misterio aún se recrudece, por no decir lo que sucedió después, pero esta figura, ¿quién es el séptimo hombre? ¿Quién es esta séptima figura? Parecía que habíamos acabado y esto está empezando. Y de hecho, uno de los sospechosos más a mano que teníamos, ese gran villano que nos habían construido, que era el doctor, pues ahora de repente nos lo quitan de en medio. ¿Tú te crees? ¿Y ahora qué? ¿Qué van a esperar ahora? ¿Qué va a pasar con estos personajes? Pues mira, puede pasar un montón de cosas, porque las relaciones entre ellos son tan dispares y tan turbias que puede pasar un montón de cosas. Sí, es curioso, ¿no? En una casa donde es patente, que todo el mundo se detesta, todo el mundo tiene algo en contra del otro, y no solo se detestan entre ellos, es que además odian su entorno, nadie quiere estar allí, nadie se va, ¿no? Y han creado algo, algo que les atan los unos a los otros, y es interesante siempre, ¿no?, en estos grupos sociales ver cómo se desarrollan roles, ¿no?, como dice la psicología social, y se van estableciendo como jerarquías, ¿no? Y yo creo que en esta casa todos han establecido, de alguna manera, que previamente como que Melisa era la líder, ¿no? Melisa ahí como que parece que dirige un poco el cotarro, el doctor era el saboteador, estaba ahí todo el rato, picando con todo el mundo, luego hay personas como que eso lo observan, están los chivos, Marina y Alma de Niebla, son constantemente las que pagan el pato de todo el mundo, si no puedo despreciar a nadie, las desprecio a ellas directamente. Y todo esto les lleva luego a crear como asociaciones, nos detestamos entre todos, pero en un sitio tan hostil tienes que tener tu apoyo. Y todo el mundo ha establecido un cierto apoyo. Likaon y Melisa, pues parece como que se lleva, ¿no?, es como la líder y el que, bueno, siempre intenta, a su manera brusca, pero intenta apaciguar los ánimos, que todo el mundo se calle, que todo el mundo deje de discutir, que tal. Y se deja llevar Likaon también. Sí, es muy brusco, pero al final se deja llevar. De alguna manera, el personaje que no tenía alianza, quizás así, digamos establecida, es el propio doctor, ¿no? Bueno, tenía su, yo creo que tenía su cosa con Marina, ¿no? Con Marina. Bueno, lo que pasa que quizás en este juego de alianzas, ¿no?, que tú estabas estableciendo, el doctor las establecía a su modo, mucho más disfuncionales, ¿no?, por su carácter, ¿no?, pero tenía esas alianzas, ¿no?, en este caso, pues, bueno, con Marina Ceballos, porque de alguna manera, pues, parece que tenía esa relación doctor-paciente, ya que él le administra el laudano, ¿no? Yo creo que como se justificaban un poco al otro, yo tengo que ser el médico de alguien y aquí nadie me lo permite, yo tengo que ser la enferma y ella me tiene que cuidar. Claro, pero además es que tiene esa relación paciente-doctor, le administra el laudano, pero no sé si es precisamente para ayudarla como doctor. De hecho, en el primer capítulo lo dice, ¿no?, que le damos esto para que se calle, porque es molesta, o sea, que de hecho es algo que creo que tienen en común todos los personajes, que todos detestan en especial grado a Marina Ceballos. Pero bueno, en este caso parece que han tomado al doctor como para que sea el portavoz de todos ellos y sea el que controle a Marina, ¿no? Sí, ya se acabó el doctor. Ya se acabó, se acabaron sus relaciones. A ver cómo se las apaña. Pero mira, el doctor que precisamente era el némesis de Bastida, ¿no?, y en Bastida podemos observar que en su relación con los personajes también tiene algo un poco disfuncional, ¿no?, porque parece que él establece más relaciones o más conexiones incluso, ¿no?, con los personajes que tienen algún tipo de perturbación o de trastorno, ¿no?, o que se salen de la tónica de lo normal. Entonces, de hecho, volvemos a ser testigos de un nuevo ataque epiléptico. Sí, 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 por supuesto. Y fíjate, además, en el ataque epiléptico parece que... Que muy normal tampoco parece que es, así que... Pero vuelve a estar presente un poco ese mundo en conexo que poco a poco va formando una nueva historia, ¿no?, un nuevo misterio, ¿no? Y vemos ahí que realmente el carácter de Bastida también tiene algo de disfuncional, ¿no?, algo que no marcha bien, ¿no? De ahí que te casas relaciones con Mariana Ceballos, con Arma de Mierda... Pero Mariana Ceballos le interesa también, porque yo creo que como todos la quieren mantener calladita, él sospecha que no es solo porque molesta. No, no, por supuesto. Él, obviamente, creo que, igual que los espectadores, ¿no?, él intuye que algo guarda, ¿no?, algún tipo de secreto, de información guarda, ¿no?, pero creo que, aparte, bueno, que siente una especie de identificación, ¿no?, de alguna manera con esos personajes, ¿no?, como con Arma de Mierda, a su modo, ¿no?, a su modo. También creo que lo difícil en el caso de Marina es discernir qué parte de lo que te está diciendo es real y qué parte no, porque en ella se mezcla también un poco este mundo de símbolos y este mundo de lo que es real, ¿no? Sí, pero de hecho, igual que decías que en esos ataques de epilepsia de Bastida se va viendo poco a poco quizás una historia paralela, ¿no?, a la historia que está ocurriendo en Avernus, con el ataque de locura de Marina, ahora pasa lo mismo, ¿no?, que de repente dices, uy, pero aquí hay otra historia paralela que realmente tiene que ver con todo lo que está pasando y realmente es que al final se abren muchísimos interrogantes en este capítulo, o sea, amor de otra persona, hay dos posibles historias paralelas, todos cogieron el abre cartas, que sí, decías tú, todos cogieron el abre cartas, todos tienen su cuartada, pero todos intentan sabotearse las cuartadas de su nombre, porque realmente al final no acaban quedando las cuartadas de forma sospechosa, sí. Sí, y no solo eso, sino que además... Las póstulas, las póstulas, menos mal que no has usado un cuchillo en la cocina. Es cierto que además, para colmo, vuelven a tener alma de niebla junto al cadáver, otra vez sospechosa a sus ojos, lo que pasa es que en esta ocasión, por lo menos el público sabe que directamente, por lo menos, ella no lo ha ejercido como mano ejecutora, ¿no? Bueno, pues menos mal que se nos está acabando el tiempo y que os tengo que cortar aquí, porque si no ya veo que empezáis a alargar y nos destripáis en el siguiente episodio, que todavía no tenemos que ver la semana que viene. Chicos, gracias por acompañarnos una noche más, nos vemos en el próximo programa. Muy bien. Y también a vosotros, amigos, la próxima semana, nuevo episodio de Avernos, y os esperamos aquí, no faltéis, que las ánimas os acompañen. Y os esperamos aquí, no faltéis, que las ánimas os acompañen.